Vamos a empezar, empezamos muy bien, empezamos con nuestros amigos que están aquí colocados de la agrupación folclórica Coros y Danzas en Ambro, que vienen desde la isla de La Palma. Desde hace ya más de 70 años nuestro primer grupo ha llevado por todo el mundo el folclore de la isla de La Palma, desde la música hasta el vestuario, pasando por esos maravillosos bailes que vamos a tener ocasión de contemplar juntos. Su vestimenta, fíjense en esa vestimenta ahora cuando estén aquí bailando y también en ese grupo que se encarga de la instrumentación, engloba a todos los municipios de la isla. Hay que destacar que los primeros trajes fueron confeccionados bajo la supervisión de bordadoras y de artesanas de la zona de Garafía. Nada se dejó al azar entonces. Buscaron en bibliotecas la tradición oral, incluso la memoria de nuestros abuelos. Todo ha sumado para que hoy puedan presumir orgullosos, como no podía ser menos, de ser medalla de oro del gobierno de Canarias, también medalla de oro de Bruselas y de muchísimos premios y distinciones que han obtenido a lo largo de toda su historia. Una historia que comenzaba allá por el año 1949 y esto que tiene anécdota añadida, porque en aquel año se presentaron a un concurso, se fueron al Teatro Español, a Madrid, allí se presentaron a un concurso y quedaron primeros. Como podrán imaginar, ninguna de las personas que están hoy aquí con nosotros forman parte de aquellos primeros integrantes de Enambroque. Pero sí tienen componentes que, aunque no han podido viajar, pertenecen aún al grupo. Por ejemplo, hoy queremos mandar un cariñosísimo saludo al antiguo presidente, a Víctor González Martín, que nos está viendo desde su casa en Santa Cruz de la Palma, orgulloso de este gran grupo que ha creado. Víctor, gracias a usted, a su grupo, por todo lo que ha aportado al folclore del archipiélago. Damos la bienvenida a coros y danzas Enambroque de la Palma. De mi carafe he llegado a cantar, aires de lima, te desafío un buen pozo para ver si esto se anima. De mi carafe he llegado a cantar, aires de lima, te desafío un buen pozo para ver si esto se anima. Tú no te metas conmigo, que yo también soy capaz, de decirte cuatro cosas y no vas a cantar más. Tú no te metas conmigo, que yo también soy capaz, de decirte cuatro cosas y no vas a cantar más. A mucho me atrevilló desde que empecé a cantar, por uno de punta gorda que no sabe ni hablar. A mucho me atrevilló desde que empecé a cantar, por uno de punta gorda que no sabe ni hablar. Yo poco sabré hablar y tú qué es lo que haces. ¿Qué dices hablar con Jotas y fijarte que es con H? Yo poco sabré hablar y tú qué es lo que haces. ¿Qué dices hablar con Jotas y fijarte que es con H? Yo Juan Periñal tiene un arenal, un grano de trigo lo quiere sembrar, lo siembra la cumbre, lo coge la mar. Ancina lo siembra, yo Juan Periñal, Ancina lo labra, yo Juan Periñal. Ancina ponía sus pies en la mar y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Ancina lo siembra, yo Juan Periñal, Ancina lo enfeja, yo Juan Periñal. Ancina ponía sus pies en la mar y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Ancina lo trilla, yo Juan Periñal. Ancina lo carga, yo Juan Periñal, lo bota en la era, yo Juan Periñal. Ancina ponía sus pies en la mar y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Ancina lo trilla, yo Juan Periñal, Ancina lo aventacho, Juan Periñal. Ancina ponía sus pies en la mar y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Ancina lo trilla, yo Juan Periñal, Ancina lo mueve, yo Juan Periñal. Ancina ponía sus pies en la mar y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Ancina lo amasa, yo Juan Periñal, Ancina lo come, yo Juan Periñal. Ancina ponía sus pies en la mar y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Yo Juan Periñal tiene un arenal, un grano de trigo lo quiere sembrar, lo siembra la cumbre lo coge la mar. Lo siembra la cumbre lo coge la mar. Lo siembra la cumbre lo coge la mar. Al más del pueblo canario, al más del pueblo. Al más del pueblo canario, Ancina, patria, cobre una cara. Ancina se adentrán... Ancina, patria, tal ventile... Folías, tristes, folías, almas del pueblo canario. La palma llora en silencio, porque ha querido un volcán. Porque ha querido un volcán, dejar a nuestro pueblo sin recuerdo y sin hogar. Porque ha dejado a mi pueblo sin recuerdo y sin hogar. La palma llora en silencio, porque ha querido un volcán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!